Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México en sustitución de Agustín Carstens. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos elevó su pronóstico de crecimiento para México de 1.9 a 2.4% para 2017 y de 2.0 a 2.2% para 2018 de este año y 2018 de destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que su gobierno se ocupará de Corea del Norte después de que ese país realizó un nuevo lanzamiento de un misil balístico intercontinental en abierto desafío a las amenazas de la comunidad internacional. Aeroméxico dio a conocer que activó sus políticas de protección a pasajeros tras las afectaciones hasta el momento de 49 vuelos derivados de la protesta la mañana de este martes de un grupo de pilotos disidentes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México por el despido de un compañero. El tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con la participación de Justin Bieber hizo este martes historia al ser la primera pieza en español y en general en un idioma diferente al inglés en ser nominada como Mejor Canción de los Premios Grammy. El mariscal de campo Eli Manning perdió el puesto de titular con Gigantes de Nueva York y este domingo será sustituido por Gino Smith en el juego contra Raiders de Oakland de la semana 13 de la temporada 2017 de la NFL. La Fundación Andréis Tenin presentó en México una serie de las fotografías ganadoras del concurso internacional de fotoperiodismo Andréis Tenin en la que Notimex obtuvo una distinción entre más de 5.000 obras participantes. La muestra estará abierta al público en el centro de la imagen en la Ciudad de México hasta el 12 de noviembre.